Para que voy, acá llegó la caja de la caldera, como vemos, y ya... Entre que hicimos el otro móvil, temprano a la mañana, hace una hora atrás, apareció la caldera. Bueno, mejor. Sí, 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 claramente. Hola, buen día, ¿cómo andan? Ahí están los muchachos trabajando. ¿No? ¡Epa! Ahí está la caldera, mira, justo apareció la caldera. No estaba hace un rato. No, bueno, pero ya está, mira. Ya está, las manos... Manos a la obra. Bueno, va a tener que andar bastante más, ¿no?, para agilizar algunas cuestiones, Oscar, ¿no? No sé, pero bueno, me parece positivo, ahora voy a leer, voy a descubrir, a ver qué dice la carta que encontré, ¿no? Yo pasé un poquito de la bronca de esta de que sí que estaba, que no que no estaba, que no la vieron porque es muy chiquita, este, a esto la verdad que paso a un momento de humor, ¿no? No, la verdad. No, me llamó Estudio, también. Tanto, tanto cuesta decir, no, ¿sabes qué? Todavía no, pero dentro de media hora va a llegar. Bueno, y en la carta dice... ¿Qué dice? La espada, la espada es el arma de la justicia. Ah, mirá. Y su es tocada, marca. ¿La encontró ahí en el árbol? Sí, cuando entraba. Lo que pasa es que, obviamente, me llamó a Spielberg, porque ya iba a largar la película, en busca de la cadera perdida. En busca de la cadera perdida. Apareció. Pero ahora apareció. Misión cumplida. Misión cumplida. Yo creo que la gente lo va a estar llamando de otros lugares, ¿no? No, no, me parece positivo. Hasta me mandan, me están mandando un mensaje, un vecino de Valeria del Mar, dice, dígale a Oscar que venga por mi casa, porque no aparece el dinero para que pueda pagar la boleta de gas, si viene a hacerme una nota por ahí aparece. Bueno. Bueno, voy a tratar de buscar a ver si encuentro al defensor del pueblo, porque obviamente, no sé. ¿Tenemos un defensor del pueblo? Sí. Sí, dime. ¿Habrá alguien? No sé. Pero bueno, este cartel, ya, no sé, pienso que... No lo saques, por las dudas. No, no, déjelo ahí, porque la caldera la están estalando. No, no, pero ya están los muchachos y se ve que saben bastante, ¿no? Ajá. Bueno, era una caldera, no era un lavarropas, ¿no? Sí. No, 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 no. Era un lavarropas. Una caldera muy moderna, sí. Bueno. Bueno, por ahora, cambio y fuera. Cambio y fuera. Gracias, Oscar. Qué lindo día de sol, ¿no? Después, me promete unas imágenes en la playa, ahora que está lindo. Bueno, bueno, un poquito más tarde. Dale, dale. Nos vemos. Gracias, Oscar. Bueno, apareció la caldera, está bueno. Power se siente.